La seccional de Magdalena Medio de la Defensoría realizó en horas de la noche un acompañamiento a estas comunidades que se han visto afectadas por la calamidad pública registrada desde hace más de cuatro días en este corregimiento precisamente con el agua potable. Esto fue lo expresado por Didier Rodríguez. El día de anoche la Defensoría del Pueblo, la regional Magdalena Medio, hizo presencia en el sector de La Fortuna en atención a un bloqueo que se estaba presentando en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, en los dos sentidos, en la ruta del Cacao. La comunidad como tal manifiesta su incomodidad en relación con la prestación del servicio de agua potable en este sector de La Fortuna. manifiestan que llevan más de 20 días sin el suministro de agua y en atención a esa situación pues salieron a la vía nacional a bloquearla. Luego de dos horas de diálogo con ellos se logró concertar que se abriera paso a los vehículos que se encontraban sobre la vía que ya llevaban más de dos horas bloqueados y se concertó que el día de hoy a primera hora de la mañana una comisión del distrito se desplazara directamente al punto y en este caso al lugar donde se presenta el problema para efectos de hacer una revisión técnica y mirar pues la viabilidad o la posibilidad de generar una solución en la inmediatez a esta situación. Hasta el momento se conoce que las autoridades arribaron desde muy temprano hasta el punto de la emergencia. Se espera que la administración distrital brinde una respuesta oportuna a esta situación.